¿A que no te pasas el pasamanos al revés? Al revés, obvio, mirá No, no, al revés Así Ah, yo pensé al revés de verdad ¿Cómo? Así Puf, yo puedo por arriba Y yo por los costados Yo puedo sin ver Y yo sin brazos Yo puedo con la mente ¿Qué carajos? Eso sí se sobrepasó los límites Vamos, carajos, te dije que he sido el mejor en el pasamanos, papá Yo puedo pasarlo sin espacio y tiempo ¿Qué? ¿A que no te pasas? ¿Qué? ¿A la... ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Qué carajos acabo de pasar? Rompí el espacio y tiempo y me pasé el pasamanos Ok, queda mi última técnica Yo lo puedo pasar disfrazado de Pou No puedo hacer nada contra eso